Hello, son y media, me voy a poner los airpods Midión pausa, midión pausa Ahora, me he puesto los airpods, se me oye, hola, buenas noches ¿Se me escucha? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Hola, hola, se me escucha, se me sienten Me sienten, me oyen ¿Me escuchan? ¿Alguien me oye? Mucha mano así, pero nadie me dice si me oye o no me oye Se escucha perfecto, bien ¿Qué tal? Chicos, ¿cómo estáis? Ahora, ahora ya llegan las respuestas Estoy súper, o sea, estoy muy ilusionado ¿Qué pasa, Jaime? Muy ilusionado porque estamos terminando de... Besos, Vanessa, hasta Málaga, un besito Ay, qué gente estáis, qué guay Qué ganas de hoy Os cuento Luego ya me conecto con Marta Estamos terminando de mezclar el disco Estoy terminando de mezclar cuatro temas que van extra En el disco Aparte de los que vamos a ir sacando de aquí a marzo Quedan, en enero sacamos Peter Pan con Ana Guerra Luego viene manuscrito Que le hemos puesto manuscrito en invierno con Carlos Sarnes Luego viene azul y blanco con efecto pasillo Un tema nuevo que se llama Corazón malherido con Adelén Que es una maravilla de tema y ella es increíble Y luego hay cuatro temas que estamos terminando ahora Que van como regalo con el disco Y esos cuatro temas son los que estamos terminando ahora Uno nuevo y luego hay cuatro sorpresas más Uno con Despistados, otro con Mabu Otro con La sonrisa de Julia Y otro con Astrofonda Que es Antonio Que trabaja con nosotros Que compone y canta también Y hace temas increíbles Y compusimos este tema juntos Y lo sacamos también del disco Y... Y joder, va a quedar súper bonito Súper bonito Lo que pasa es que estamos terminando de mezclar Y acabamos de mezclar a las... Diez he terminado Y hemos empezado a las diez De la mañana Hemos parado una hora para comer Y estamos Pepe y yo con la cabeza Pero... O sea, yo he salido del estudio Mortis Así que nada Antes de empezar Tengo que decir mi opinión Sobre una cosa que me parece importante Y qué es lo que voy a hacer yo además Estas navidades He decidido Que no vamos a juntarnos Con mis papis Con mis papis Porque queremos cuidarles Porque les queremos Así que Quedaremos a dar un paseo Por algún parque Tal Pero... Pero bueno Esto no tiene nada Con la música Pero es algo que llevo pensando Todo el día Y que he hablado también Con mi hermana Y que bueno Pues teníamos ganas De juntarnos Y de estar Estas navidades juntos Y tal Pero de repente A mí y a ella Y a ellos Nos ha dado la paranoia De ostras Queda muy poco Para que llegue la vacuna Ya Mis padres son mayores No nos la vamos a jugar De verdad Siento soltar este rollo aquí Medio de... Pero es que me apetecía contarlo Nos daremos un paseo Y nos daremos unos paseitos Por aquí Por parques Por jardines Por... Tal Pero... Pero vamos a esperar A que... A que ojalá En Semana Santa O en verano Si están vacunados Y tal Pues nos iremos juntos Y pillaremos una casita Una casa rural Un... Tal Y nos iremos juntos Todos a... A... Pues a descansar De esto Y a reponer pilas Y estar otra vez juntos Porque de repente No sé Dicho O sea Con lo poco que queda ya Para salir de esta Jugarnos la hora Y pasarlo mal Y... Y nada Os quiero decir Lo que voy a hacer yo Que cada uno haga Lo que... Lo que quiera Pero... Pero... Tenía ganas de contarlo La verdad Me parecía que... Ha sido una decisión difícil Porque nos apetece mucho Estar juntos Y echar mucho de menos A los niños Y... Y... Pero no sé Me da a mí que... Que hay que tener cuidado Mira Marta Se ha conectado ya Son y 35 Te dejo 5 minutos En espera Martita Guapa Que te he dicho Que apenas 20 Y voy a cumplir Con mi palabra Así no te tengo Tanto rato ahí Eh... Así que... Nada Eso es lo que vamos a hacer Eso es lo que hemos decidido hoy Mis padres han estado de acuerdo También Tengo muchísimas ganas De que nos juntemos Pero... Eh... Bueno Eso Entonces Seguimos con la música A ver ¿Qué pensáis? Besos de Guatemala Bien hecho David Un gustazo verte Pobre Marta Mira ya me envían las oídotas Ahora conecto Antes de conectar Comparto Y ahora os lo explicamos los dos Bueno Eso Que sepáis que Estoy súper ilusionado Con el disco Ya está la preventa hecha O sea que ya lo podéis regalar Por Navidad Si queréis En formato pre-venta Hay como una especie de tarjetita Para descargarlo Eh... Ay... Y he traído... Pero no os lo voy a enseñar No He traído la portada Pero no os la voy a enseñar Eh... Eh... Hay una tarjetita para descargarlo Para descargar No para descargar el disco Para descargarla Como regalo ¿Vale? Si se la queréis regalar a alguien Descargáis la tarjeta La imprimís Hay un código QR Con un mini regalito Una chorrada Eh... Para poner en el árbol O meter en un sobre Lo que sea O sea que si tenéis a alguien Que le apetezca tener el disco O que tiene ganas Eh... Pues... Eh... Ya está de regalo Si me está viendo Marina Mi mujer que está en el cuarto Eh... Y me quiere traer la portada No para enseñarla Sino para ponerla al revés Para que veáis que la tengo aquí Pero no la quiero enseñar Por joder Básicamente Eh... Ahí está Beto Grande Tiger Mi compañero de golf Golf amateur Así que... Bueno eso Que ya está la pre-venta hecha Ya la podéis reservar Ya la podéis pre-comprar en Pues eso En Fnac Corte Inglés Amazon tal Eh... Y... Y luego Ojo Yo tengo un montón de ganas De contar cosas Pero es que no sé si voy a meter la pata Eh... Bueno bueno Entonces en total Es un directo Eh... Eh... Espérate Aquí viene ¿La enseño o no la enseño? Da igual Es un directo Es un live ¿Puedo decir lo de los 10 discos especiales o no? Sí, ya lo hemos contado Ah, sí Ya lo hemos contado Es que ya no me entero de nada Estoy encerrando en el estudio Y no me entero de nada Bueno Aquí va una prueba de la portada ¿Vale? Esta A ver si os acordáis De cuando erais pequeños Aaaaaah Y cuando erais pequeños Y jugabais a este tipo de hologramas Que se ven por un lado así Y por el otro lado así Es que aquí en la pantalla Se ve todo el rato Este es la... El título te lo he oído Y si lo giras Se ve... Se me veía moi Es como los típicos 3D de estos De cuando éramos chiquitillos Que nos molaban un montón Se llama reticular Algo reticular No sé Y esto que está aquí Que es lo de Tero y yo Es detrás de cada uno de los singles Es... El recorte al final Genera la portada O sea que me he cargado la sorpresa De que se monte los recortes y tal A mí me moló un montón Porque me recuerda cuando era pequeño Y bueno pues tenía este tipo de cosas De tarjetitas y de tal Y me parece que está súper bonita Os la enseño aquí de más de cerca Y le doy ahí un... Unos movimientos Eso, la podéis reservar ya Lo podéis comprar, recomprar, regalar Me parece un regalo de Navidad Es fenomenal Y nada Que muchas ganas de que salgan todos La verdad es que están yendo Todas las canciones increíbles O sea, de verdad Se están compartiendo muchísimo ¿Qué pasa? Teen Show Se están compartiendo muchísimo Se están escuchando un montón Las escuchas en Spotify No paran de crecer Y os lo agradezco muchísimo Porque las compartís Las playlists y todo eso Y es un gustazo tener gente Que le gustan tus canciones Y que te sigue Así que muchas gracias Porque pues agradece Porque hace falta Ni más para... Pues para estos momentos Que tanta falta hace Hoy estaba... Hoy he llamado a... Estaban Cepeda Despistados Estaba... Parte de los de bici Hay contacto en el estudio Y de repente les he visto Y es que no estoy viendo a nadie O sea, estoy en plan No quedando con nadie No me junto No... Cercitas y eso No hago Porque estoy en plan Yo creo que hay que estar así Pero bueno Curro, hago todo lo curro Que haga falta Y todo lo que sea Con distancia Y con prudencia y tal Me parece increíble Pero... Y me da una envidia De la... O sea, pero de flipar O sea, les he visto en este Le he llamado a Tato Le mando mensajes a Cepeda Le he escrito a Dani también De tronco O sea... O sea, me muero por ir A tomar una caña con vosotros Hasta en un rato De cerveceo De risas De jiji jaja No lo voy a hacer Pero... Pero me digo Las ganas de que acabe ya Esta historia Por favor Así que eso Necesitamos mucho cariñete Eh... Eh... Y bueno Pues que se agradece Cuando escuchan tus canciones Luego También hay una cosa muy guay Que ha salido estos días Que es una canción Que hice con Con Mickey Núñez Que se llama Sin noticias de Gurb Que os recomiendo que la escuchéis Que está en su disco nuevo Iceberg Y que mola muchísimo Y... Y que está guay La hicimos juntos El día antes del confinamiento El día antes de confinarnos Hace... Pues casi un año Ya ha salido ahora Y estoy contentísimo Que haya salido Y ahora sí Con todos ustedes Conectando Con... Soto Un aplauso Fijante Parece que conecta ¿Lo he hecho bien? Esperando a Marta Soto Ahora Con ustedes Marta Soto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Tú? Muy bien también Aquí va a venir Escuchándote Y nerviosa La verdad Sí Te echo de menos Y yo Mi niño Pero bueno Como estabas diciendo Todos tenemos Unas ganas locas De juntarnos Y poder tener Un poquito ahí De libertad Pero podremos Yo creo que podremos Yo creo que sí Yo estoy Un algo Ey ¿Eso cómo lo has hecho? Ah Amigo ¿Cómo es esa mierda? Pues no sé Se supone que le puedes poner filtro Igual que a una historia normal ¿Sabes? Anda Yo tengo por aquí Uy, uy Ese no Ese no Ese me flipa O sea El intercambiarse las caras Me flipa Face Sí Ese me alucina Venga Vamos a enseñar los filtros aquí Que guardamos nosotros Mira, este Este yo no sé A quién se lo coge Yo no Yo es que no Se me cogía a Dani Fernández Precisamente Sí El Daniel Sí A ver A ver este de los ojos Mira Qué paranoia Venga Así Mira qué guapa Con los ojos Verdes Bueno, bueno Perdón Que estaba yo aquí Que Hay que tener De los filtros ¿Verdad? Que tenemos Que ustedes dan una canción Echerto 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 Ya para Bueno Yo también Voy a poner uno normal Que A ver Vale Que ahora te pones a ver Cómo quedan todos ¿Verdad? No, no Quiero uno normal Uno normal Normal Me miedo Que esta mierda Tío Qué puta risa Uno normal Ya está Sin filtro ¿Cómo te has puesto Ese que esté tan cerca? ¿Ese lo tenías guardado? No Estás como súper guapa Ahí Y ahí como No sé ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cariñete Pues eso Que te echamos de menos Aquí en casa Igualmente De verdad Tengo muchas ganas de ver Se me hizo cortito El rodaje No sé Ha sido Desde aquí Ante todo el mundo Todas las personas Que nos están viendo Te quiero agradecer Esta oportunidad De poder Cantar contigo Este temazo Y De aprender tanto En el camino O sea Ha sido Ha sido Uno de los momentos Más bonitos De mi carrera Así te lo digo Y he aprendido mucho O sea Tanto de ti Como de todo el equipo Maravilloso que tienes De Marina Qué equipo Es que de verdad No es por Tirarnos flores Pero hay un equipo Detrás de este proyecto Totalmente Equipazo Equipazo Súper bonita Y no sé Tengo muchas ganas De que salga Yo creo que Va a sorprender mucho Porque justo Pienso que la fusión De nuestra voz Es muy interesante ¿Sabes? Que cada uno Venimos de distintos sitios Y la fusión Queda súper bonita Entonces estoy ahí Ansiosa ya Porque salga Lo que hay que contar Que es chulísimo A la gente que nos está viendo Es que ha habido Una fusión También de equipos Entre el tuyo Y el mío Para hacer esta canción Cuando estábamos Tatuyo en el estudio Ya te propuso la canción Sí, claro Y ahí enseguida Tatuyo y dijimos Hay que contar con Dani Que es tu productor Tu manager Tu mano derecha Hay que contar con él también Para que se una al proyecto Para que Lo hagamos entre No solo Yo invitándole a ti Sino que tú tienes un equipo Y de repente es un equipo creativo Súper bonito Que tiene un montón de cosas que aportar Y como que venga Los dos equipos juntos A currar Y yo creo que fue uno Uno de los secretos De que lo hayamos disfrutado tanto Yo creo que sí Porque es justo lo que tú dices La unión de ambos equipos Porque es verdad que Yo creo que alrededor De un artista Siempre hay Pues ese equipo Que está detrás Y es muy importante Entonces en el momento Que se unen ambos Y ocurre de manera Tan natural Como ocurrió En este caso Ha hecho que todo crezca Que estemos en familia Tanto tú con la tuya Como yo con la mía Y al final Hemos intercambiado ahí Mucho más que música Entonces No sé Y hemos conseguido Hacer el rodaje maldito Que madre mía Lo que nos ha gustado Nos ha costado Porque Entre una cosa y otra Al final Pero bueno Y estuvo a punto Bueno hay que contarle a la gente Que Estábamos de camino Al rodaje ya Nos quedaban 30 kilómetros Para llegar Lo hemos rodado en el Saler En Valencia Eso Eso que hay gente ya Que estaba diciendo ¿Esto dónde era en Valencia? En los campos de arroz Por ahí Sí Y bueno Ya nos había pasado de todo Porque Primero le íbamos a rodar Justo en marzo Del año pasado Cuando Pum Nos confina No podemos Cuando Volvemos todos a la normalidad Y ya tenemos fecha A ti te salta una alerta COVID De alguien De tu entorno Y todo se para También Pum Otros 3 meses para adelante Porque ya no podíamos Por agenda Y cuando ya estábamos Llegando al sitio Para rodar Estábamos de camino Y dice Marina Lleva con el coche con Marina Y me dice Marina Bueno por fin Y le digo No cantes Victoria Totalmente Hasta que no Estemos rodando el vídeo A los 10 minutos Te lo llama David parece que lo dijiste Para que ocurriera algo No no yo Es que Yo tengo una intuición De la host O sea que Me adivino un montón de cosas Sí que tienes un montón De facilidad Para saber lo que va a venir ¿Sabes? Me pasa un montón O sea de repente digo Viene Y para lo bueno también Digo Esto mola Y mola Y con la gente Y tal Me pasa Me pasa Es un poco brujil Bueno pues le digo Marina No cantes Victoria Y a los 10 minutos Nos llama Oscar Se nos ha roto la furgoneta 20 kilómetros Con todo el equipo En la furgoneta Dios mío ¿Qué hacemos? Llamamos al seguro Nos enviamos un taxi De 5 plazas Y 3 maletas Y llevamos una furgoneta Entera Llena de Que se le quedó El acelerador En la mano El acelerador Se le salió Se le salió El acelerador De la furgoneta De repente Menos mal que fue el acelerador Ni no el freno Ya ves Encima en una carretera De dos direcciones Bueno bueno Caos Cuando llegamos Hay un atasco Todo el mundo picando Pasándoles Bueno bueno La carretera El saler Si alguno hay de Valencia Ahí lo conoce Esa carretera estrecha De dos carriles Ahí Una furgo Entera Gigante Bueno ahí sacando las bolsas Todo metiéndolas En otras furgonetas Al final lo resolvimos Lo resolvimos Tardamos un ratito más En empezar a grabar Pero lo resolvimos Y salió todo para adelante Y el vídeo Va a encantar El vídeo es súper bonito Unos paisajes Unos madrugones Que nos hemos pegado Unos madrugones Y ya ese amanecer Lo más guay del vídeo Que no está grabado Y que no se ve Pero Es que estábamos rodando El amanecer Y estaba grabando Ahí una toma Y tú venías Estabas maquillándose No creo Ahí en la playa Y estaba en la playa Y de repente Una No sé cómo se dice Porque los delfines No es un banco de peces Es una No sé si tampoco Es una manada No sé Si alguien lo dice Por ahí Que lo sabe Que lo ponga Una horda De delfines Empezaron a cruzar El saler entero De norte a sur Y se tiraron Diez minutos Ahí saltando Pero cientos Es muy increíble No sé cuántos delfines Había Era una marabunta De delfines Y nos descojonábamos Porque decíamos Dentro delfines Como si fuera El director De la Es verdad Era preciso Era una postal Era una postal Porque además Estaba el sol Subiendo Los delfines Pasando por encima La típica escena Que tuve Para empezar una película O para terminar una película Increíble Fue brutal 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 Valor añadido Valor añadido Y no lo grabamos Porque además Los objetivos Como que no daban Pero no se quedó Pero bueno Eso fue para nosotros Ahí está Dani Me parecía verle Sí Una delfinería Dice Qué bueno Qué bueno Fue muy guay Lo quiero Quiero hacer un poco Como si fuera broncano A ver Voy a hacerle el ordenador Y voy a buscar Cómo se llama Enchufa Enchufa eso ahí Enchufa eso ahí Una manada Mira aquí Te voy a dar la vuelta Porque aquí ya está El Cómo se le da la vuelta A la cámara Aquí Aquí ya está Aquí dice Quedan 10 minutos Y mientras En Google Voy a mirar Cómo Se llama Una manada de delfines Manada Banco de peces Sí Pero los delfines No sé Al ser mamífero Tiendo que no Mira Manada de delfines Cómo se dice Manada o cardumen Cardumen No me gusta esa palabra ¿Quién sabe cómo se llama En el grupo de delfines? Cardumen es lo normal Para peces Pero los delfines No lo son Qué raro Manada de delfines Quiero saber Cuál es el término Para un cardumen O banco De delfines ¿Me podría explicar? Una familia De delfines Una familia Sí No pone Una rave De delfines Una manifestación De delfines ¿Cómo se llama? Un grupo de delfines Normalmente manadas Mira Normalmente manadas También Valió grupo Tal cual Bueno Este tampoco se me ha ocurrido Claro manadas Es que no Pero es que es un mamífero No Entonces manadas Tiene más sentido Yo creo que manadas Sí, sí Mira Aquí está el link Este de Yo abro pestañas Y nos veo a nosotros Qué chula la portada Oye, chulísima Mira, pero míranos Me está escribiendo Cepeda Cepeda, no me escribas ahora Con esta te da like Uy Que me está escribiendo Que no oigo nada Cuando me entran los whatsappes Luego le escribo Ahí está la portada Que ha quedado preciosísima Totalmente Currazo Currazo de Robert De los chicos de mi par Currazo de Robert Y de Oscar Robert y Oscar Son brutales Aquí está la portada Del vídeo Robert y Oscar Es que son una maravilla Voy a ver si puedo ver Instagram Vipart Ahí se les enseña Quienes son Que son maravillosos Mira Vipart Que la gente los conozca Vipart Aquí A ver si son estos Me pone una Marta Arreglándose el pelo Es que no David tengo un problema Con eso No, no son estos No, no le hagas A otra gente No, 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 no Perdón Mi par producción Estos son Oscar y Robert Que no sé si nos estarán viendo Pero bueno Los enseñemos Mira este Robert No Ahí estamos Si es que salen Sacan solo a gente No salen ellos Son muy poco Que por cierto Sabes que es el El cumple de Oscar Ahora a las 12 Es el cumple de Oscar Es el cumple de Oscar Ahora a las 12 Ah, joder Pues no sabía Pues mira Menos malo me lo has dicho Ahora luego le ponemos Un mensajito Luego le ponemos un mensajito Voy a dar la vuelta a la cámara Que si no parezco broncano Aquí buscando en Google Broncano Ahora ahí Te tienes que agachar Marta Porque te ves Los ojillos así Estás así Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí estás perfecta Apareces una foto de carnet ¿Por qué te has hecho zoom? Que no me ha gustado Ahí Ahora sí Sí, ahora sí Ahora estás en zoom Ahora no No lo toco No lo toco Te lo prometo que no lo toco Qué raro ¿Ahora? Ahora estás en zoom Estás como súper cerca Estás como tipo así Ahora en zoom Sí Ahora no Ahora está en normal Vale No entiendo Aquí hay como caritas Yo creo que es cuando pones Es cuando pones un filtro No, sí ¿Ahora tienes zoom? Estás en zoom Zoom de naranja ¿Qué? ¿Qué? No sé, David A ver Empezamos con los filtros Es que ya Es que yo quiero Mira, es que este me parece una maravilla El filtro Ese es el Grinch, ¿no? El Grinch Es para Además llevo la gorra verde Que se hace como una especie de cosa ¿Qué? Me recuerda a Dani Mateo Este 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 filtro No sé por qué ¿Verdad? Un poquillo un aire tiene Tiene un aire a Dani Mateo No sé por qué Me recuerda a él No sé La verdad no lo sé Ya, me lo quito Me lo quito Me pongo el de las mariposas Me escribe Dani Me escribe Dani En WhatsApp No tenemos un filtro Que se hace zoom muy largo Sí Es que se te hace un zoom Es que parece que estás en una foto De No, de carne Olvídate No, no De carne No, de carne No, te voy a decir Ponte, póntelo Ponte el zoom Ponte el zoom Te voy a decir de que está Que es que no A mí no me sale ¿Qué hago? Ahí, ahí, ahí Quédate ahí Échate un pelo para atrás Quédate ahí quieta Marta Sotarabismo Es una foto De orla De la universidad Te lo juro Por mi vida Te hago captura de pantalla Espera Espero que no Sí, quédate quieta Un poquito más para atrás Ahí, ahí Soy gilipollas Ahí, ahí Quieta aquí Un poquito más para atrás Un poquito más para atrás No, no, no Muy recta Muy recta Muy recta Muy recta Muy recta Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahora sí Foto Estoy graduada en zoom Amigo Foto, graduada Te voy a meter dentro De una orla de estas De universidad Luego y te lo voy a mandar Venga, va Ya, ya Ya está un filtro A mí no se me ve cerca Oye, David ¿Qué son y cincuenta y cinco? No pasa nada Queda una vida todavía Una vida y media Cuatro minutos Es que yo O sea, con los tiempos Marina, mi mujer Se pone nerviosísima Cuando quedan tipo Que quedan seis minutos Para el concierto Y estoy yo Sin cambiar O tal No sé qué Bueno, chavales ¿Qué pensáis Sobre el cambio climático? Que queda un montón Le digo Que queda un montón Quedan seis minutos Todavía para salir a cantar Pero cambia Te quedan seis minutos Queda un montón Y hay cosas yo que hago Tipo Tres minutos antes de salir Al escenario Es cuando me pongo Las hago Y ya salgo Y pum Pero que también te digo David Que es tu carácter Que eres una persona Muy tranquila Yo se lo noté Desde el primer día O sea Tranquilo de Como que no eres muy brusco Los movimientos O sea Eres muy delicadito Es como un sentimiento De paz ¿Sabes? Como muy zen Es que pa' qué Pa' qué No me sirve nada Ya, tú sabes Que yo soy un poco Lo contrario Entonces cuando encuentro Una persona que es Así calmadito Yo lo agradezco un montón O sea Porque yo soy Manos o nervios Como dice Yo estoy siempre como Uy Por eso me gustan Todas las cosas Que son así como Pues yo que sé El surf El golf Todo lo que es como Medio Calma y paz Y tal Me mola Total Y caminar Es un ser de luz Y súper especial Totalmente Ole Caminar Este año he descubierto Que caminar Es de las cosas Que más me gustan Del mundo Pues sí Y es súper beneficioso Para todo Caminemos más Seres humanos Total Pero caminemos ahora Con la mascarilla Por favor Con la mascarilla Todo el mundo Con la mascarilla Puesta Y hay una cosa Que me cabrea Un montón Que es el que te pasa Al lado corriendo Echándote la linda Y Que parece que te está escupiendo Y tú estás ahí Andando con la mascarilla Y me siento Joputa A mí es que eso no me pasa Porque es que no salgo a andar Pero Yo que sí Salgo mucho a andar Me aparto un montón Cuando veo a alguien Que viene uno corriendo Me aparto un montón Pero este cabreo Este viene ahí Con la lengua afuera Me agarro unos cabreos Y me agarro unos cabreos Con la gente Que va con la mascarilla Por aquí Todo el rato Que cabreos Sí La verdad es que No sé Todavía hay gente Que no se entera Pero bueno Pone una chica Arroba seres humanos Total Arroba seres humanos La condición del ser humano Es ser humano Es que yo le llamo seres humanos Nos llamo seres humanos O sea Mamíferos Total Vamos en manada Vamos en manada Vamos en manada Es así Ahora nos dejan ir en manada Y estamos todos aburridos Y de mala leche ¿Qué de mala leche? ¿Qué de gente con mala leche Ha salido en este confinamiento? ¿Qué te ha pasado a ti? Bueno Es que ¿a qué te refieres? Exactamente No sé Yo he descubierto gente ahí Como muy a la folla También ¿Sí? Sí Este confinamiento Ha salido como la parte buena Y la parte no tan buena Sí Y ha salido mucho gilipollas Sí No de la gente Ha habido momentos para todo Yo creo que Incluso yo En primera persona puedo hablar Que yo lo pasé sola El confinamiento Entonces Tuve momentos De que vi en la vida Y otro de que Madre mía No me aguanto Me muero ya aquí sola Ya no puedo más Totalmente Dicen que quedan 60 segundos ya Uh Ahora sí Pero se ha quedado Dos minutitos Dos minutitos Se me ha pasado volado Yo aquí hablando de delfines Hablando de ¿Ves? Si es que los likes de Instagram Están infravalorados Total Marta eres muy guapa Te dice Mira Ole Estamos en la suficiente distancia Como para que me digas guapa ¿Sabes? Pues no Has estado así Guapísima Todo el live Pegala Pero me da un poquito De vergüenza Esto vale Con tu orla Con tu orla Aquí Luego me la pasa Por favor No Es que te voy a meter Dentro de una universidad Maldito sea Y te la voy a enviar Maldito sea Maldito seas Me encantan las hermemes Además Personalizados Bueno estoy nervioso ya ¿Eh? Ya te he entrado una cosita por ahí ¿Verdad? Sí Ya sí Porque ya sí quedan segundos Es que ya vamos Es que ya vamos Yo también lo tengo aquí puesto Mira Uy que se me cae Tengo por aquí Ah ahí estoy A ver Míranos 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 Ahí estamos Qué chula Tenemos unas fotos Más bonitas De ese día Totalmente Bueno Esto ya dice que 59 Pero no pone la cuenta Se supone que hay como 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Sí Pero es ahí un minuto A un minuto O sea a las 12 y 1 Ah Es a las 12 y 1 Ah pues queda un montón todavía Queda muchísimo Pero porque Dice que queda un montón Y queda medio minuto Mira ahora Ahora de repente 18.06 Eh pero no está la cuenta atrás Premiere Will begin Shortly Bueno Esto debería Vamos empieza en la ita de tiempo Le hago un refresco Me da Yo la acabo de Yo la acabo de hacer Pero creo que salta solo Ah mira Eh eh Salta como cuando quedan 20 segundos Eh eh Ya 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 Ah mira Quedan dos minutos Y queda un montón Uh No sé que he hecho Ha salto un anuncio Me ha abierto algo Me ha abierto una cosa Comparte una foto Con vídeo Vale Eh David Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pero queda muchísimo Quedan un montón Mientras tanto hablamos Pongo la música esta de Premiere Bueno Chicas Chicos Quedan dos minutos En dos minutos Lo voy a poner yo el vídeo Para que no vayáis a vuestros Instagram Y no salgáis de aquí Que lo pongo yo Ah Lo que pasa Tengo los Airpods puestos Y se va a escuchar por mis Airpods La canción Y si me los quito ¿Se corta o algo? Si me quito los Airpods Se corta No, no Se te correctará el audio A ver Voy a quitármelos A ver si se me oye ¿Vale? Muy bien Los guardo ¿Se me escucha? Sí Y ahora se escucha la musiquita esta ¿Verdad? Loca Un poco Es un poco Tick Pop Y hay gente metida En el ¿En el estudio? Y yo también por ahí Un comentario ¿Verdad cuánto queda? 24 segundos Quedan un montón todavía Oye, chicas, chicos Yo creo que os va a gustar mucho El vídeo 16 Queda un montón todavía No doy la vuelta a la cámara Todavía no Lo vais a disfrutar mucho ¿Tú no crees, David? Que a la gente le va a gustar un montón Yo creo que sí Vamos a ver Va a ser la primera vez que se vea esto Full screen David dice Bueno, la música esa me va a ganar a femear Pero Olé, 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 olé ¡Uuuh! ¡Escenado! ¡Yes! ¡Qué bonito, David! ¡Qué bonito! ¡Qué guay verlo así! Que lo pueda ver la gente ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué guay! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué guay! Muchas gracias, Marta, tía A ver qué os ha parecido por ahí Venga, contadnos cositas Contadnos cositas Mientras tanto, os digo Importantísimo Y ahora podéis escuchar a partir de ahora En todos lados ¿Vale? Y compartirla y mandársela a la gente Y ponerla en los stories Y de todo, de todo Para mí es una de las canciones más especiales De mi vida Esta canción, de verdad Con mucha diferencia Muchas gracias por dejarme formar parte de hoy Creo que va a ser una cosa Lo bonito de la música es eso Que va a perdurar por siempre A mí Haber podido vivir esto contigo Ha sido un regalazo O sea que Gracias Bueno, y más que lo vamos a vivir Porque en cuanto se pueda Tocar y salir de conciertos Y Total Y cantar Vamos a estar cantándola Y compartiéndola por todos lados A mí me parece una canción súper bonita Ya te expliqué en su día De qué iba la canción No sé si lo contamos aquí un poco Me sorprendió un montonazo Mola mucho El significado Sí Es como Es una paranoia a las mías Que yo tengo unas paranoias eidestiales Pero Pero tiene mucho sentido O sea No hay una paranoia sin Finales O sea O sea Sin No Tiene su metáfora Tiene su metáfora Muy bonita Bueno La historia es Yo me imagino Que los sitios Tienen como alma De hecho yo Soy de los locos Cuando va Pues por ejemplo Voy a Canarias Y voy a aterrizar en Tenerife Y cuando estoy en el avión Aterrizando en Tenerife Como que le pido a la isla Permiso para entrar Para estar allí O sea Como que cierro los ojos Y hablo como con el sitio De forma imaginaria Digo bueno Llego a tu isla Como si tuviera una especie de dios Total Total Digo bueno Llego a tu isla Voy a trabajar Voy a tocar O lo que sea Te pido permiso para estar aquí Ojalá me trates bien Yo te voy a tratar con respeto Como que Me hago mi peli aquí Y en los sitios que me encantan Me pasa un poco parecido Como que les hablo De alguna forma Entonces como que Yo siento que hay sitios Que tienen como Esencia No humana Pero sí de O sea Como si Sí Pero te guardan esa energía O sea Tú estás ahí Y en ese momento Eres esa persona Que está ahí O sea Es esa parte de ti también Entonces Es muy bonito Que haya Ahí ya te ha acordado Pues bueno La historia es de una playa Imagínate una playa Que se enamora Que se enamora de una chica Que va a verla Todos los veranos Y se tumba en la arena Y la chica también Está enamorada de la playa Porque está enamorada De ese sitio Es como el sitio De su vida Como el lugar Y la playa A través de la chica Se convierte en realidad Porque si no No la vería nadie Entonces están enamorados Los dos Pero cada uno En un plano de existencia Que no se pueden Que no se pueden tocar Que no pueden convivir Pero los dos Están enamorados El uno del otro Uno por darle vida Y hacer que No solo sea playa Sino que a través De los ojos de los humanos Se convierta Como en un sitio Pues que tenga Una vida diferente Como que nosotros A través del arte A través de la imaginación A través de la poesía De la pintura Convertimos a los sitios En algo Como Como si el mundo Nos hubiese creado Para verse a sí mismo ¿No? Y lo mismo La chica siente eso En esa playa mágica Langre por ejemplo Es una playa increíble Que me encanta del norte O Bologna en el sur O El Faro Trafalgar O cualquier playa De estas mágicas ¿No? Que todos conocemos O La Manga del Mar Menor O Cal Blanque Y entre los dos Surge esa historia de amor Pero Lo único que puede hacer La playa por la chica Es hacerle un castillo de arena ¿No? Es levantarse Como si fuera un castillo Y construirla Como si fuera Ese regalo Para que esté Ahí dentro Y de eso hablan ¿No entiendes? Que guay Por si la queréis Volver a escuchar Que poético Que bonito Bueno Marta No te quito más tiempo Que ya has estado Un montón de rato Aquí con nosotros Te agradezco Que guay Yo encantada De verdad Infinito Que hayas Que hayas Hasta aquí Un ratito conmigo Nada Me voy a sobar Estoy reventado Llevo todo el día En el estudio Sin parar Estoy acabando Mezclar el disco Y mañana me queda Un día también De 10 a 10 A ver si lo terminamos Ya todo A tope David Con lo que venga Y nada Y a terminarlo ya Y a meterlo en el cajoncito Hasta marzo Que sale Muchas gracias De nuevo Y nada A todo el mundo Que ha estado aquí Que soy una afortunada De poder estar Viviendo esto Y que veáis mucho el vídeo Escuchéis mucho la canción Que está preciosa Y que la hemos hecho Con mucho cariño Con muchísimo cariño Gracias Marta Nos despedimos juntos Te quiero mucho Feliz de fiesta Y quiero verte ya Muy prontito De verdad Te lo veo Chao Adiós a todos chicos Adiós Escuchad la canción Compartidla en stories Ponedla por ahí Dadla a las playlists Chao Chao